Queridos hermanos, compañeros, compañeras del Gabinete de Gobierno, en nombre de las familias nicaragüenses, en nombre del pueblo trabajador, en nombre de las madres de héroes y mártires, a ustedes, queridos hermanos, les digo, juran que van a prestarle todas las fuerzas de su corazón, todas sus energías, todo el trabajo para cumplir las funciones en favor de las familias nicaragüenses. Entonces, si así lo hacen, que el pueblo y las familias lo reconozcan, sino que ellas se lo demanden. Quedan ya nombrados ministros, ministras, funcionarios del Estado nicaragüense. Y es la presidenta del Consejo Supremo Electoral. La presidenta del Consejo Supremo Electoral. Ella se llama Brenda Rocha. El día de hoy, el día de hoy, fue condecorada, fue condecorada, porque el Imperio Yankee, una vez más, ensañándose en ella, que una víctima de la guerra que el Imperio Yankee le impuso a Nicaragua, en los años ochenta. Ella era entonces una muchachita, ¿qué edad tenía, Brenda? Quince. Tenía quince años, allá en la zona de las minas, en Bonanza. Y la contrarrevolución, financiada por el gobierno Yankee, lanzó un ataque más de los tantos que lanzaban sobre diferentes poblados de nuestro país, intentando tomárselos para declarar los territorios liberados y que luego ahí las tropas yankees intervinieran. Y ahí ella, ¿qué hiciste? Defender la revolución. ¿Qué hiciste cuando se dio el ataque y tenía quince años ahí? Defender la revolución, comandante. ¿Y? Fue herida de muerte en el combate. Una niña de quince años y perdió su brazo, pero no perdió su alma, no perdió su conciencia, no perdió su espíritu de lucha y su amor a Nicaragua, no lo perdió. Cobardes, 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 los que se ensañan de esa manera en las familias, no solamente en las familias nicaragüenses, sino en las familias de pueblos dignos, como el pueblo cubano, que es sometido a sanciones brutales, o como el hermano pueblo venezolano, Nicolás, que son sometidos a sanciones brutales, donde incluso se lanzaron en un intento de asesinato de nuestro hermano Nicolás Maduro. Eso no lo olvidamos. Ahí no habían derechos humanos algunos que se pronunciaran condenando ese crimen. Ahí no había Unión Europea condenando ese crimen. ¿Por qué? Porque son ellos mismos los criminales. No han perdido su esencia colonialista, su esencia esclavista, y no se dan cuenta que los pueblos perdieron el temor, perdieron el miedo, y hoy luchan y resisten con dignidad. Y aquí están delegados delegados de muchos gobiernos, ya han sido mencionados, pueblos hermanos, pueblos amigos, y ahí donde los gobiernos europeos o el gobierno yanque no mandan delegados. Qué mejor expresión, qué mayor orgullo que tener aquí como representante y delegado del pueblo norteamericano y de los pueblos europeos a ciudadanos, a hombres y mujeres dignas que luchan en su país, que luchan en sus patrias por la verdadera dignidad, por la verdadera independencia de sus propios países, y porque se instale una verdadera democracia en sus propios países. que mejor y que más digno representante puede tener el pueblo norteamericano que Brian Wilson, que entregó su vida. le lanzaron el tren militar y todo filmado y le destruyeron las piernas y donde están los derechos humanos y donde están los europeos y quien condenó ese crimen quien lo condenó si el mismo gobierno yanque el que promovía esos crímenes. que le damos la bienvenida a todos ustedes queridos hermanos y a un hermano centroamericano presidente de la hermana república de Honduras Juan Orlando Hernández que ha tenido el coraje ha tenido el coraje de estar presente el día de hoy aquí porque se quiere coraje se quiere coraje estar presente aquí en Nicaragua como se quiere coraje defender el derecho internacional Juan Orlando cuando lo hemos hecho recientemente y firmamos aquí firmamos aquí el tratado que no es más que el cumplimiento de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya que en relación con el Golfo de Fonseca y las delimitaciones marítimas y la salida al mar que compartimos con Honduras Nicaragua y El Salvador la Corte lo que mandó fue que nos pusiéramos de acuerdo nosotros que negociáramos nosotros y eso es lo que hicimos e invitamos a El Salvador que participara pero no aceptó ni siquiera ni siquiera aceptó el acuerdo que hayamos firmado antes El Salvador Honduras y Nicaragua para desarrollar para desarrollar el Golfo de Fonseca en una zona de paz en una zona económica en una zona de libre comercio porque es realmente un tesoro que tenemos aquí para sacar de la pobreza a nuestros pueblos y sobre todo a los pueblos que están en La Ribera pero El Salvador no quiso no hay pueblo salvadoreño estoy seguro sino las autoridades salvadoreñas no quisieron no quisieron y aquí firmamos firmamos ese tratado y ese tratado ya lo aprobamos en la Asamblea Nacional ya lo aprobó la Asamblea Nacional Gustavo el tratado lo aprobó la Asamblea Nacional entonces solo falta que la apruebe la Asamblea Nacional de Honduras y eso nos da paz seguridad y estabilidad y tenemos las puertas abiertas para que el gobierno salvadoreño se incorpore a conversar con nosotros y le podemos explicar sobre qué bases jurídicas legales partiendo del fallo de la corte es que llegamos a ese acuerdo y lo vamos a escuchar estamos dispuestos a escucharlo a tomar en cuenta sus inquietudes si tienen inquietudes o si tienen razonamientos jurídicos fuertes que nos convencen y que contradengan lo que hemos hecho porque aquí lo que hemos hecho es cumplir con lo que manda la corte internacional de justicia y eso nos da paz y nos da estabilidad allá en el golpe y mientras nosotros países que no somos potentes que no nos actamos de ser los dueños de la justicia en el mundo como para andar juzgando por todos lados sobre la democracia sobre los derechos humanos la corte internacional de justicia también también la corte cuando nicaragua recurrió en medio de la guerra donde murieron más de 50 mil nicaragüenses donde Brenda perdió su brazo y miles de hermanos nicaragüenses quedaron mutilados 100 fuimos a la corte internacional de justicia y ahí denunciamos al gobierno de los Estados Unidos y la corte en un fallo histórico sin precedentes porque nadie se lo esperaba falló condenando al gobierno de los Estados Unidos por los actos terroristas en contra del pueblo nicaragüense por la destrucción provocada en este país dirigida por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos bajo el entrenamiento de la fuerza norteamericana y el fallo de la corte es un fallo que sigue vigente sigue vigente sigue vigente y yo le digo al presidente Biden que recuerde que recuerde cuando él como vicepresidente del presidente Obama y ahí en la reunión que tuvimos de la cumbre de las Américas ahí le dije con toda claridad al presidente Obama que tenían que cumplir con lo que manda la ley ellos que se dicen respetuosos de la ley tiene una oportunidad el presidente Biden en estos momentos de hacer un giro histórico valiente donde indemnice al pueblo nicaragüense que es de justicia no estamos pidiendo limosna estamos pidiendo justicia que es ese el bloqueo en contra de la hermana república de Cuba tiene elementos y argumentos más que suficientes como para poder defender el fin del bloqueo porque el 90% y a veces más de los países que estamos en Naciones Unidas todos los años estamos votando porque se suspende el bloqueo y si se tiene algún respeto por la democracia cuando la inmensa mayoría de los pueblos del mundo de los gobiernos están diciendo que cese el bloqueo pues que acata el gobierno yanqui si tiene alguna pizca de respeto por el derecho internacional y que cese el bloqueo en contra de Cuba y que cese el bloqueo en contra de la hermana república bolivariana de Venezuela un bloqueo brutal criminal donde los persiguen los encauzan los inventan crímenes simplemente porque buscan cómo garantizar los alimentos de las familias venezolanas ¿qué es lo que estaba haciendo ese hermano que estaba delegado por Venezuela ante la comisión de diálogo allá en México Alex ¿qué es lo que él estaba haciendo? simplemente venía organizando y desarrollando tareas no bélica tareas humanitarias para garantizar los paquetes de comida para las familias venezolanas y por eso lo han perseguido y por eso lo tienen ahora encarcelado podría decir que hacer este llamado al gobierno de los Estados Unidos es realmente algo que no tiene posibilidad alguna de que se entendido porque más allá de las buenas intenciones de algunos presidentes que en medio de un sistema que es el sistema más perverso que existe en la humanidad cuando lanzan una de cal después lanzan una de arena Obama con Cuba y Obama de repente tomó decisiones que sorprendieron al mundo pero mientras tomaba esas decisiones que sorprendían al mundo luego aquello fue un castillo de Nayib que se derrumbó rápidamente y ahora que está el vicepresidente que era de Obama como presidente que incluso se había comprometido con retomar la apertura a los acuerdos que había tomado Estados Unidos con Cuba ahora más bien está endureciendo recrudeciendo y lo mismo pasa con los inmigrantes cuánto que juró que iba a luchar a favor de los inmigrantes y más bien se multiplican las persecuciones contra los inmigrantes los crímenes contra los inmigrantes las desapariciones de los inmigrantes y esto tendrá que cambiar si en los Estados Unidos seguro que tendrá que cambiar no hay mal que pueda ser eterno y en los Estados Unidos está la crisis porque imagínense imagínense porque unos cuantos miles de norteamericanos que señalaban que les habían robado las elecciones al anterior presidente se fueron al Congreso a protestar llevaban cuatro armas como resultado de ese asalto del Congreso hubieron cinco o seis muertos cinco o seis muertos bueno y hubo una situación pues que por ser en los Estados Unidos volvió noticia de enorme trascendencia al final bueno tienen en la cárcel a setecientos norteamericanos por eso por haber ido a protestar al Congreso tienen a setecientos norteamericanos y podríamos decir son presos políticos claro que son presos políticos si son presos políticos que esperan para poner en libertad esos presos políticos que esperan son setecientos presos políticos y ahí están duro contra ellos duro contra ellos mientras por otro lado lanzan actividades terroristas las organizan actividades terroristas contra pueblos hermanos como la República Bolivariana de Venezuela donde no hubiéranse muertos sino que ahí hubieron bueno centenares de muertos en la Guarimba famosa tenían trancadas las calles las ciudades intentos de golpe de Estado que provocan más muertos cuántos muertos han provocado los actos de terrorismo que promueven los yanquis ahí en Venezuela y ¿cómo? ¿cómo? ¿habrían reaccionado los yanquis? si se les diera actos de terrorismo como los que enfrentamos aquí en abril del año 2018 para ellos esos no eran actos de terrorismo para ellos simplemente era el gobierno que estaba violando los derechos humanos de unos pobres ciudadanos que asesinaron más de 40 policías y asesinaron a más de un centenar casi dos centenares de ciudadanos y que tuvieron paralizado el país durante varios meses para ellos eso no es terrorismo ¿por qué? porque ellos organizan el terrorismo cuando ellos organizan el terrorismo entonces no hay terrorismo más bien es lucha por la democracia es lucha por los derechos humanos cuando en los Estados Unidos la población de origen africana los afroamericanos protestan por los crímenes que se cometen ahí los persiguen de forma brutal y los asesinan de forma brutal y se ven las tomas cuando los están torturando los están asesinando y luego o no los meten presos o si los meten presos y van al juzgado los ponen en libertad una sociedad que está en un estado de resquebrajamiento de resquebrajamiento en cuanto a lo que son los valores ellos mismos dicen que con esto de que se le acusa de fraude electoral y que están ahí los enfrentamientos y están ahí las denuncias los reclamos y las movilizaciones ellos dicen que ya Estados Unidos no es el mismo ya no es el mismo y no es el mismo porque lo que todo esto indica es que ya no pueden seguirse engañando ni engañando al pueblo norteamericano nosotros los nicaragüenses no somos enemigos de los Estados Unidos nunca lo hemos sido ni Venezuela ni Cuba cuando se organiza el ALBA bajo la conducción del comandante Fidel del comandante Chávez el ALBA se organiza no para promover actos de terrorismo sino para llevar bienestar desarrollo capacidades para poder vencer la pobreza en los países latinoamericanos y caribeños nunca se pensó el ALBA en una actividad conspirativa para hacerle daño a los Estados Unidos al contrario incluso Venezuela es un acto de nobleza dándole energía a la gente pobre de los Estados Unidos con las empresas que son venezolanas y que se las están robando en estos momentos allá en los Estados Unidos dándole energía para que en los tiempos de invierno no muriesen de frío porque como Darío lo decía cuando pasó por Nueva York lo vio eso se sigue presentando hay gente que muere de frío más para esta fecha bajo los puentes buscando calor alrededor de las hogueras que hacen por las calles y Darío decía hablando de las casas de 50 pisos o sea muchas cosas bonitas majestuosas riquezas decía Darío pero por otro lado Dios mío están los que mueren de frío y los que es más triste Dios mío de dolor 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 eso lo dijo Darío porque lo vio porque sintió y tenía una sensibilidad enorme lo vio en los Estados Unidos y lo vivió y tendrán que cambiar los Estados Unidos aquí en nuestra América hemos venido cambiando porque cada vez hay más dignidad más patriotismo más sentido de defensa de la autodeterminación de la soberanía y logramos encontrarnos por primera vez en la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños logramos encontrarnos y ahí estamos en la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños o sea el AL que es una punta de lanza para combatir la pobreza la comunidad de Estados latinoamericanos que el sueño ha hecho realidad de poder encontrarnos de poder reunirnos con algunas excepciones de poder reunirnos y poder plantearnos proyectos comunes en medio de contradicciones profundas incluso pero bueno en la CELAC en la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños se logra se logra abrir ese espacio sabemos que ahí se manifiestan posiciones de posiciones y mucho se habla de los derechos humanos nosotros le hemos dicho precisamente porque somos defensores de los derechos humanos lo primero que hizo la revolución al triunfo fue llevarle la alfabetización a los niños a los jóvenes a los adultos que están en el analfabetismo porque una persona en el analfabetismo pues se encuentra totalmente sometida a condiciones que no le permiten avanzar más allá para poder trabajar y luego entregarle vivienda a la población entregarle tierra a los campesinos salud salud tan importante la salud si somos uno de los gobiernos que más hemos trabajado creando condiciones para poder atender a la población aún antes de esta pandemia y hablando de la pandemia cuánto agradecemos los envíos que hemos recibido de vacunas de diferentes partes del mundo los hermanos de la delegación de la república popular china que nos acompañan ellos nos han estado enviando y nos van a enviarnos como estaban hoy en la reunión que teníamos nos van a enviar más vacunas sin condición alguna sino la potencia pero nuestras relaciones con china lo fueron en el pasado porque nosotros iniciamos las relaciones con china con la república popular china en los años ochenta abrimos relaciones con ellos y luego incluso fuimos a visitar china visitamos la república popular china y tuvimos la oportunidad de conversar con den saoping que es el dirigente chino que después del gran líder el gran genio que logró unificar china con un proyecto solidario socialista mao setun den saoping logra dar las pautas las estrategias para poder avanzar en el campo económico para erradicar la pobreza para combatir la pobreza y ahí conversamos con den si api en esa ocasión pero luego llegó el noventa y en el noventa pues tomaron el gobierno los agentes de los yanquis cortaron las relaciones con la república popular china y reanudaron las relaciones con lo que es una provincia realmente de la república popular china en lo que encontramos nosotros en el 2007 pero continuamos por la vía partidaria en relaciones con la república popular china en la política internacional en relaciones con la república popular china hasta que tuviéramos las condiciones de dar este paso de restablecer porque aquí estamos restableciendo las relaciones con la república popular china que son revoluciones son revoluciones la revolución china y la revolución sandinista son revoluciones con el mismo norte con el mismo camino con el mismo destino que es acabar con la pobreza y hoy en una reunión histórica donde hemos contado con el delegado del presidente de china que el vicepresidente de la asamblea nacional de china pueden sentarse pueden sentarse en esa reunión en esa reunión hemos firmado hemos firmado varios convenios a ver si me pasan los los convenios ahí que están aquí los pasan por favor voy a hacerles un resumen de los convenios que firmamos fíjense con una potencia con un país pequeño como Nicaragua respetuoso pero es que esas son las relaciones de china con los pueblos del mundo ellos se relacionan con todo el mundo con los pueblos de áfrica de asia de américa latina ya con la celá que está conectada también está conectada la república popular china ya está conectada entonces aquí el compañero es Xiao Xiao Yang Ming el compañero que está aquí con nosotros que es el enviado del presidente de china llegando ellos llegaron ayer a Nicaragua y llegando empezaron a trabajar y a reunirse o sea ellos no vieron nada más a una visita protocolar sino que vinieron también a trabajar vienen ese gran pueblo esa gran nación con instrucciones de su presidente de darle la mano al pueblo nicaragüense y hoy se firmaron varios acuerdos donde está el memorándum de entendimiento entre la república popular china y el gobierno de la república de Nicaragua sobre la cooperación en el marco de la franja económica de la ruta y la seda y las rutas marítimas de la seda del siglo 21 que es la gran ruta que tiene trazada china en el mundo y donde se han escrito muchos países el acuerdo también para ver temas de cooperación temas de cooperación temas que tienen que ver con este aquí está un poco este más detallado temas que tienen que ver con lo que son programas de alimentos programas agrícolas agroalimentarios y también programas de vivienda entonces es decir nosotros nos sentimos contentos de poderle dar esta noticia el día de hoy al pueblo nicaragüense el pueblo nicaragüense que tiene sus propias capacidades que un pueblo tenaz un pueblo luchador justamente con convenios de cooperación con acuerdos de comercio como los que estamos trabajando con la república popular china es un pueblo que va a multiplicar sus capacidades es un pueblo que va a avanzar más rápidamente en la defensa de la vida en la defensa de los derechos de las familias que tienen que ver con salud educación derechos a una vivienda y que tienen que ver con todas las capacidades que tenemos instaladas aquí que poco a poco hemos venido desarrollando y que nos han instalado en la región como un país que está avanzando en su crecimiento económico que hay que seguir luchando lógicamente y nuestra meta es darle continuidad a la buena marcha que traíamos hasta abril del 18 eso borrón y cuenta nueva y vamos adelante queridos hermanos nicaragüenses construyendo paz para combatir la pobreza construyendo paz para que puedan haber carreteras y caminos construyendo paz para que las familias nicaragüenses se sientan seguras de sus hijos se sientan seguras de su trabajo se sientan seguras de tener una vida digna ese es nuestro compromiso queridos hermanos nicaragüenses y en esto vamos todos y por eso decimos el pueblo presidente y por eso hoy juramentamos juramentamos y les pido que todos se pongan de pie se pongan todos de pie porque aquí porque aquí el presidente es el pueblo y si el presidente es el pueblo tenemos que ir juntos tenemos que ir juntos y vamos a jurar vamos a jurar familias nicaragüenses hermanos nicaragüenses vamos a orar nuestro compromiso de seguir luchando para erradicar la pobreza para erradicar el hambre para mejorar las condiciones de vida de toda la familia nicaragüense vamos a seguir luchando con dignidad defendiendo siempre defendiendo siempre la patria defendiendo siempre la soberanía porque solamente con soberanía y con dignidad con conciencia es que se logran alcanzar las grandes victorias que viva nicaragua bendita y siempre libre que vivan las familias nicaragüenses Sandino vive patria libre